Jesucristo, ayúdame. En cada necesidad, déjame acercarme a Ti con humildad diciendo, Jesucristo, ayúdame. En todas mis dudas, perturbaciones y tentaciones, Jesucristo, ayúdame. En mis horas de soledad, cansancio y pruebas, Jesucristo, ayúdame. Cuando mis planes y esperanzas fracasen en los disgustos, problemas y pesadumbres, Jesucristo, ayúdame. Cuando otros me fallen y solamente Tu gracia me auxilie, Jesucristo, ayúdame. Cuando acuda a Ti en busca de Tu amor como Padre y Salvador, Jesucristo, ayúdame. Jesucristo, ayúdame. Cuando mi corazón se sienta derrumbado por el fracaso y al ver que mis esfuerzos son inútiles, Jesucristo, ayúdame. Cuando me sienta desesperado y mi cruz se haga más pesada, Jesucristo, ayúdame. Cuando me sienta solo y enfermo y mi cabeza y manos ya no funcionen, Jesucristo, ayúdame. Siempre, siempre, a pesar de mis debilidades, Jesucristo, ayúdame. Y nunca me abandones, Jesús mío. A continuación, oramos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.